¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás porque yo sé que te van a... ¡Encontrar! ¿Qué? Amigos, ¿cómo ya vieron el título del video? Estoy muy emocionada. O sea, porque esto es único. El castillo del terror que aquí les va a aparecer el Instagram. Vayan a verlos. Acaban de abrir una nueva sucursal y todo eso. Ellos me regalaron hace algún tiempecito un Glenn del hijo de Chucky y yo quedé enamorada y feliz. Y bueno, después hicieron mi colección más grande con un Chucky bueno y pues ya me hice obsesiva y dije, necesito comprar uno. Y llegó y ya fui por él, amigos. Pero este es más violento. O sea, esto tiene mucha más gracia. Es que esto... ¡Ah! Bienvenidos. Yo soy Fernanda Chucky Blas. ¿Qué? Amigos, aquí tengo a mi Chucky bebé hermoso. Neta, neta. Y de ahí me voy a empezar a comprar más. La neta, como que te empiezan a gustar y te empiezas a ser adicto. A mí, la verdad, el hijo de Chucky me da mucha risa. Me gusta mucho esa película. Me encantaba la parte donde Glenn se orinaba y se manchaba sus calcetitas. Y el muñequito que tengo se manchan las calcetitas. Nada más que lo tengo en Jalapa. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué quise más? Porque la gente cuando los ve, la verdad, se sorprenden. Lloran o se espantan. No los quieren tocar. Les dan miedo o así. Oigan, la neta, está difícil abrirlo. Amigos, y obviamente me tenía que poner un disfraz también del castillo del terror. Muy perruchis. Dije, tengo el pelo rojo y ya podría quedar muy chukiesca. Oigan, pero quiero enseñarles que viene súper bien cubierto todo. Vean. Aquí trae protectores para que no se aboye la caja. Porque, amigos, estos son de colección. O sea, esta cosa es de colección. O sea, la caja no se debe de aboyar. El muñeco. Este sí se puede sacar y este sí lo voy a sacar. Les voy a decir por qué. Porque el chukie, bueno, no lo quiero sacar. A Glenn sí, porque Glenn me encanta. Es mi favorito y me gusta cargarlo. Yo se los presto. Cuando vayan a mi casa, yo se los puedo enseñar. Solamente yo. Pero miren esto. Yo sé que ya lo están viendo en la carita. Pero este tiene cara de malvado, güey. Este tiene cara de... Amigos, y le puedes cambiar, le puedes mover los ojos y le puedes comprar accesorios. Le puedes cambiar las manitas. Entonces, por eso sí. Y lo chido es que de repente lo puedes poner ahí y lo puedes tener con una mirada. Y que la gente no sepa. Y de repente le cambias la mirada cuando no se den cuenta y se van a cagar, obviamente. Amigos, qué nervia. Quiero abrir a mi hijo. Chocular. Aparte, miren, quiero que vean la cajita. O sea, la cajita está espectacular. 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 O sea, es exactamente como el muñeco. O sea, esta caja sola vale súper cara. O sea, te venden hasta las pilas. O sea, nada más las pilas faltas así como para que la utilices. Y ahora sí, vamos a tratar de sacarlo. O sea, viene macabro esto. Pero les digo, o sea, estos están hechos a escala. Y están hechos iguales al muñeco real. Y Glenn está igualito al de la película. Está Tiffany, que luego quiero a Tiffany y quiero a Chucky. Pero es Chucky el que ya está cosido. Al principio, fíjense que me daba mucho miedo. Como que yo decía, no. Pero, güey, le empecé a agarrar un amor a Glenn. Que luego dije, no manches, quiero al Chucky. Y algo así. Y ya después, cuando vi este, dije, no, 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 no. Eso es único en su especie. Eso es muy diferente. Oigan, qué difícil. Qué difícil. Se me hace. Na, 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 na. Ganó Wendy Guevara. Ya no sé cuándo verán este video. Pero Wendy acaba de ganar hace poquito la Casa de los Famosos. Hace como dos días. Qué emoción. Ay, yo llorando en la tele, viendo la Casa de los Famosos. Llore y llore. Un par de lágrimas. No. Ay, yeah. Y le faltan las manitas porque les digo que esas son como unos accesorios que les puedes comprar. Esto es como Transformers. Así es por atrás. Y estos son los ojos. Y los mueves con la palanquita. Ya vieron. Y esos imanes se adhieren súper fácil. Y la neta es que no alcanzas como a percibir como esto que está pasando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde pasó algo aquí? Nada, nada. Y la cabecita igual les digo. Se le retira. Y tiene como unos grandes imanes. Ahí. Y listo. Ya nada más se lo pones. Y ya les digo. Nada más hay que cuidar que el cuechito. Pero todo es muy, muy fácil. O sea, es como un mecanismo súper cool. Y... Ay, no sé. Te amo. ¿Qué? Amigos, díganme. Chucky poseído. Chucky poseído. Güey, me encanta. Me encantó. Me encantó. Y le podemos poner de que... Viéndote. Fijamente. Te mueves, perra. ¿Cómo que te mueves? ¿Conmigo no? Conmigo no. Me encantó. Sí, está de terror. Me encanta. Me encanta que provoque tanto miedo. Me encantó. Entonces le vas a poder cambiar la cara. La cabeza y las manos se las vas a poder cambiar. Porque son artículos intercambiables. Y yo creo que la cara va a venir diferente. Y le vas a poder mover los ojos de otra forma. Igual y... No sé. Venga cosido. Con la boca diferente. O sea, no sé cómo sean los accesorios que después vuelvan a salir. Pero, oigan. Detalles. 10 de 10. Grandes detalles. Grandes zapatos. Las agujetas. El... ¿Cómo se llama? El outfit. Oigan, es que el look. Vean el look. O sea, el lookcito 10 de 10. Se siente súper como aterciopelado. Está súper bonito porque esto tiene como relieve. Esto también. Los detalles. El botón. Miren. El cuellito. O sea, aquí hay que tener cuidado para taparle bien. El cuellito. Si te pareces un chingo a mí. Te pareces a tu mamá. ¿Qué piensas, bebé? La neta. 10 de 10. Creo que es toda una experiencia. Lo puedes tener ahí de adorno. Lo puedes tener en la sala. Lo puedes tener en tu cuarto. Lo puedes tener donde quieras. O sea, de verdad. Lo puedes poner en la caja. Lo puedes poner sin caja. No manches. Tengo a Chucky. Tengo a Chucky el asesino. Pero, pues, ahorita no. No va a ser nada. No está. Está. Está todo bien. O sea, yo la neta. Pensé que me iba a dar miedo. Pero estoy como obsesionada. O sea, como que me gustan. Y me gustan más. Y quiero a Tiffany. Y quiero al Chucky que tiene la cabeza toda cocida. O sea, así. Ya. Quiero más. Nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Y quiero tenerlos todos ahí en mi cuarto de Jalapa. O sea, de que en sus cajas acomodados o sueltos. Pero en la caja ahí. Porque las cajas se ven espectaculares. También tengo muñequitas. Tengo sirenas. Tengo unas sirenas que están increíbles. Y tengo Barbies y así. Que tengo como que guardo Bratz. Que tengo en cajas. Pero estos sí los tengo que sacar porque están bien padres. O sea, mil, mil de diez. O sea, se lo merecen. Van a encontrar mil cosas. También el look mil de diez. Creo que me encantó. Me encantó andar preparada con el mismo look de mi hijo, de mi bebé. Este unboxing fue muy especial. Porque les digo, es una compra. Es una compra cara. Pero que vale la pena. Que dices, ok. Ok. Esto está de más. Se ve increíble. Les digo, a mí me... Lo que más me gusta es la reacción de la gente. Porque a mí, la neta, o sea, no me da cosa agarrarlo. Pero hay personas que no quieren ni tocarlos. O sea, literal. No es como, no, 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 no. Pero no pasa nada. Es un muñeco. No, 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 no. Y no se los puedes acercar. Ni nada. O sea, vean lo bonito que está. Es que está súper bien hechecito el cabellito. La peluchita está súper suavecita. El cuerpecito está súper bien hechecito. Miren, trae como un... Es que les digo que están hechos como... Como réplicas. O sea, están hechos a escala, al tamaño del muñeco. Están hechos con materiales así muy nice, muy pro. Y hay las pompitas. Están algún... Ay, no, 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 no. Es que está increíble. Necesito peinarle un poquito más su cabellito. Pero, ¿ustedes cuánto le dan a este unboxing? Yo le doy un mil de diez. La neta, era algo que ya quería. Y después me van a ver abriendo más. Y después me van a ver coleccionar más cositas de este personaje. Porque se me hace súper cool. Se me hace terrorífico. Porque siento que sí puede pasar. ¿A quién no le ha pasado que un muñeco de repente hable en la noche? O haga cosas muy extrañas. Entonces, pues, no sé. Pero este no. No creo que me quiera hacer nada ahorita. Ay, no, yo lo amo. Me dan ganas de ponerlo en la ventana para que la gente pase. Y de repente de que, güey, qué onda. Luego, pues, vemos si le compramos algún accesorio en la cabeza. En las manos. ¿Qué tal cambian los ojos? Ay, no sé. Quiero que duerma en la cama conmigo. Que ahorita no está mi novio. Entonces, cuando no está el hombre, pues, aplica que Chucky nos cuide. Y, pues, nada, amigos. Aquí les van a estar apareciendo otra vez las redes de El Castillo del Terror. Por si ustedes quieren algún muñeco, algún disfraz, algo por ahí. La neta, recomendado. Mil de diez. Y, pues, nada, amigos. Amamos. Les mandamos muchos besos, muchas frutitas para enlustar su alma, su corazón. ¿Tú qué les vas a mandar? ¡Muchos Chucky besos! ¡Me encantó! ¡Muchos Chucky besos a todos! ¡Les amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!